Muy buenas tardes, estamos aquí en íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de todo lo que tú quieras compartirnos. Recuerda que estamos en la intimidad, estamos con este grupo de amigos que no nos vemos, pero nos conocemos y que precisamente nos compartimos aquellas inquietudes en nuestra vida, ya sea en temas de sexualidad, en temas de pareja o en temas de el día a día, que hoy precisamente va a ser un tema que nos va a servir a todos y a todas, ya sabes que me encanta platicar de aquellas cosas que puedan ayudarnos a salir adelante en la vida y es que bueno, si bien es cierto que los temas de pareja son los temas que más nos cuesta trabajo y nos complica hacer y resolver, pero bueno, no solamente son esos y no hay otros tantos que cuando lo hacemos en comunión, cuando lo hacemos con la opinión de otras personas, por supuesto que podemos ayudar a encontrar diferentes respuestas. Pues bueno, mi nombre es Roberta Medirre, hace mucho que no me presentaba, no se me olvida presentarme y yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y en este momento quien está muy contenta de que me permitas acompañarte en el mediodía del ya casi fin del segundo mes del año. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se nos está yendo muy rápido y estamos ya casi terminando el segundo mes de este año. Bueno, oye, ¿qué onda? Ya empezaste con este, tu propósito, pues es que ya, ya quedamos en que no le íbamos a decir precisamente cuaresma porque luego algunos se me esponjan por temas religiosos, pero sí, en este propósito de qué vamos a hacer diferente estos 40 días, ya empezaste, ¿qué es lo que estás haciendo? Platícame qué, qué decidiste que este año ibas a cambiar durante al menos estos 40 días, te estoy esperando a que me contestes en el WhatsApp. No me han escrito mucho en mi WhatsApp del día de ayer, el lunes y el martes, ¿qué onda con ustedes? Andan muy calladitos o es que me está fallando la red. Alguna de estos dos deben de ser, pero te recuerdo nuestro WhatsApp es el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ya nos están saludando porque recuerda que también te invitamos a que nos puedas ver en Facebook y en Periscope ya nos está saludando Ismael, ya nos está saludando Antonio y estamos ya empezando este programa. Hoy, como todos los días para iniciar, tenemos para ti precisamente ese tema del cual queremos que unas a tus encuentros eróticos para que, por supuesto, para que vayas incrementando esto que es tu vida en pareja, tu relación de pareja. Hoy, hoy tenemos para ti, hoy que es martes, hoy nos toca, hoy nos toca platicarte acerca de la tarea de la semana. Y bueno, algo divertido que puedes hacer es jugar con tu cortina de baño. Puedes colocar la cortina de baño y bueno, en este sentido te pedimos que te asegures que sea de plástico en el suelo y jugar unas pequeñas luchas desnudos con aceite o simplemente acariciarse y revolcarse arriba de la cortina con sus cuerpos cubiertos de aceite, de crema, de chocolate, de esta crema también para comer, crema batida, ¿no? O si tú tienes como, híjole, cierta renuencia a la eyaculación femenina o si tienes curiosidad de probar la lluvia dorada, bueno, esta es una buena primera forma en la que lo puedes hacer. Aprovecha esta cortina de baño para poder disfrutar de la sensación en los cuerpos y que aún así te sea sencillo poder llegar a limpiarlo después. Dale otro uso a la cortina de baño que queremos que disfrutes, que te diviertas y que vivas esta sensación en todo cuerpo. Entonces, a usar la cortina de baño. Eso es lo que te sugerimos en Íntimamente con tu venta. Y hoy, hoy vamos a hablar de las Lady Multitask. ¿Qué es ser Multitask? Tú sabes, bueno, hoy queremos platicarte acerca de ¿quieres emprender algo en tu vida? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres buscar beneficio económico? ¿Qué es ser una Lady Multitask? ¿Qué es las mujeres que emprenden? Hoy por hoy cada vez son más aquellas mujeres que deciden no quedarse a expensas de lo que los hombres puedan aportar económicamente, sino también ellas participar de esto. Y muchas veces es por la necesidad de precisamente hacer un aporte económico, pero también hay quienes lo hacen por esta necesidad, por este gusto de tener otra actividad, de dedicarse a algo, pero sobre todo de sobresalir también en el ámbito pues profesional o empresarial. Hoy queremos platicar de las mujeres emprendedoras, cómo iniciar, hacerlo, qué es aquellos secretos que nos pueden llevar a tener mayor éxito, cuándo fue la última vez que emprendiste un negocio. ¿Tienes una duda de cómo hacerlo? Pues hoy vamos a platicar de esto. Cada vez son más las mujeres, como te decía, emprendedoras que deciden iniciar un proyecto en nuestro país y, bueno, ayudar al crecimiento y desarrollo de la economía. Ahora, fíjate que para decirte algunos números, en los últimos años ha habido un crecimiento en el número de personas que buscan iniciar un negocio. Aproximadamente el 46% de los mexicanos se considera con los conocimientos y la experiencia necesaria para iniciar una empresa. Esto es casi la mitad. Será entonces casi más de la mitad que realmente lo lleven a cabo, que sea de éxito, porque también sabemos que muchas empresas que solamente empiezan pero no continúan y no se sostienen. Sabemos también que el número de emprendedores ha aumentado de forma significativa como consecuencia de que muchos mexicanos ven el emprender como una oportunidad para el crecimiento profesional. Y vemos diferentes propuestas, sobre todo podemos verlas en diferentes servicios, en diferentes propuestas de alimento, como cada vez son más las personas que se animan a empezar. Hay campañas incluso a nivel gubernamental de motivarnos a poner nuestro propio changarrito. Fíjate, el 49% de los mexicanos considera que ser emprendedor es una opción de carrera deseable. Esto es de acuerdo con el reporte anual del Monitor Global de Emprendimiento. Estamos hablando casi del 50% de los mexicanos que lo consideran como una opción de carrera, pero también casi el mismo porcentaje de los mexicanos que consideran que tienen el conocimiento y la experiencia para iniciar la empresa. Y entonces, si lo consideramos una buena opción y consideramos tener el conocimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que nos falta? Bueno, vamos a platicar de esto en cuanto regresemos. Mantente aquí en sintonía. Recuerda que este es el tema que nosotros proponemos, pero si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieras compartir con nosotros, por supuesto, aquí estamos para escucharte y dar respuesta. Ya volvemos. ¡Hola, Instagram! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este... A ustedes sí los puedo leer. A ver, Instagram. ¿Cómo están? Jesús, Teri, Héctor, Teri, Maza, Jessica. A ver, voy a ver si acá se puede leer. ¿Cómo se va a comer esto? ¿Cómo se va a comer esto? Yo creo que comamos a una chica aquí y a una allá con el otro micrófono. Lo interesante aquí es... A ver, hola, díjole, desde acá alcanzo a leer que Leonora Mancilla dice, hola, Roberta Ismael Aguilar, dice 21. Hoy es miércoles 21, o sea, me equivoqué, perdón, 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 perdón. Es cierto. Ah, ok, ya los puedo ver mejor. Nadie llegó. A ver, vamos a hacer un intento porque resulta que hoy vamos a tener dos invitadas, entonces estamos acomodando todo por acá. Tey, hola, mucho gusto leerte. Tú me escuchas, pero yo te leo. Este, vamos a ver si logramos este intento de que estemos todos en cámara, ¿vale? Ismael y Leonora... Ah, yo pongo esto. Entonces, a ver, yo creo que ya me voy a ir para acá. Y si quieres ver por ellas. Una de aquí, la otra de acá. Creo que voy a tener que acomodar esto así, ¿verdad, Instagram? Para que puedan más o menos vernos a todas. Ahorita vamos a ver. Y por acá, Facebook. ¿Ven bien? Tony González. Hola, Tony. Hola, hola, hola. Vamos viendo cómo nos vamos acomodando. Hola, Nadia. Saludos hasta la paz. Ay, cómo está el clima ya. Quiero ir a la playa otra vez. Bueno, te decíamos acerca de el emprender, ¿no? Como una opción. Fíjate que ya te hablaba acerca de este porcentaje. Pero el espíritu de la mujer emprendedora también sabemos que va creciendo durante el año 2016. En números, esto es en el 2016, en números, 163 millones de mujeres en 74 economías han tomado la iniciativa de iniciar negocios en todo el mundo. Fíjate, 163 millones de mujeres. México fue una de las cuatro y la única en Latinoamérica en la que la participación de las mujeres es más alta que los hombres. Fíjate. O sea, las mujeres tenemos mayor empuje que los hombres en tema de aventarnos a iniciar algo. Y eso me parece importante, ¿no? Digo, hemos incluso ya hay memes y se habla mucho acerca de mamá luchona y demás. Pero pareciera que de verdad esto está siendo una realidad. Según los números, son mucho más las mujeres que se lanzan a emprender algo que los hombres. Según Global Entrepreneurship Monitor, México es un caso especial en que las mujeres están participando más que los hombres en la actividad empresarial. Pero no por necesidad, sino porque creen que están explorando una oportunidad de negocios. Y lo vemos porque pueden o intentan o hacen todo el esfuerzo por combinar lo que es el estar en una relación de pareja. Que yo siempre les he dicho, tener una relación de pareja es una chamba. Es totalmente, incluye todo el esfuerzo que tienes que hacer como si tuvieras un trabajo. Y también el hecho de tener hijos, pues es igual de complicado y de demandante o de verdad yo creo que mucho más. Entonces, imagina la tarea de combinar el estar en una relación, el estar en un proceso de crecimiento personal, el tener hijos y aparte el emprender. Y bueno, decíamos que México es un caso especial y precisamente no solo México, sino hoy queremos platicar acerca de un grupo bastante grande de mujeres que también lo están haciendo a nivel local y que esto es producto de un movimiento que, bueno, sabemos que es parte de un movimiento nacional. Hoy queremos compartir acerca de este grupo de ladies multitask, de estas ofertas de servicio y de esta red de compartir y de trabajar en común. Para ello, tenemos aquí en cabina a las chicas que son, a las chicas y a un bebé, hablando precisamente de esto, ¿no? Entonces vamos a estar en el proceso molditas de darle de beber, de darle de comer al bebé, de tener la entrevista y de platicarles a ustedes para que se animen a emprender. A tener hijos, a ver, a este, ese tema puede ser pasado mañana. Estamos aquí en el estudio en Íntimamente con Roberta. Nos acompaña Adriana, quien ya vino hace, ¿qué veniste? Hace dos semanas. Ah, vine a invitarnos a Lady Fit, nuestro evento que tuvimos hace tres semanitas, dos semanitas. A Lady Fit, y preséntanos también a quien... Aquí está Nuria, mi socia. Hola. La vez pasada me tocó venir sola porque ella estaba ya con todo el montaje y todo. Pero ahora aquí estamos las dos, pues somos las administradoras de aquí de Lady Multitask, Tijuana Cendio. Y bueno, este grupo de Lady Multitask que ya hemos platicado acerca de, este, de qué es y cómo nace, pero de una vez más quisiera que nos platicaras, ¿cómo es que surge esta iniciativa y cuál ha sido el trabajo de ustedes en ella? ¿En Tijuana o en general? En general. Bueno, en general, este, en general la idea empezó con unas chavas de San Luis Potosí y del DF, este, pues que se dieron cuenta que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que, y que las mujeres unidas somos, pues podemos ser de verdad muy, muy fuertes. Entonces, ¿por qué no empezamos algo en la que todos podemos estar en el mismo canal, nos podamos apoyar? Pero sobre todo que sea un ambiente positivo, ¿no? Porque también, pues podemos ser canijas, ¿no? Y entonces, este, pues surge la idea de Lady Multitask como un grupo de apoyo entre, entre mujeres, sobre todo emprendedoras para, para todo esto. Y, y entonces empieza en San Luis Potosí y en México, y pues resulta que es un boom y empieza, y lo empezamos a pedir en otras ciudades. Este, pues, la gente que lo conoció mucho que estábamos en el grupo. Yo, por ejemplo, que me acabo de venir a vivir a Tijuana, lo primero que hice cuando llegué fue marcarles, decirles, necesito abrirlo, ¿por qué no? Yo no, pues yo no conocía a nadie, necesito, o sea, de verdad necesito del grupo, necesito saber a dónde ir, a qué hacer, necesito un carpintero, necesito nada, nada. Y entonces, y me contactaron. Pues ahí me contactaron, me dijeron, ahí está Nuria, la conocí, entre las dos empezamos aquí en enero del año pasado. Tenemos un año. Y bueno, un año y ya varios eventos de los cuales nos participaron el último, ¿cuál es el secreto para hacer esta sinergia positiva? Porque justo tú lo dices, Nuria, también la verdad es que entre mujeres, y hasta ha sido el desdogan de una de las obras de teatro que ha durado más en cartelera, ¿no? De verdad es que las mujeres sí, cuando no estamos en una buena sintonía, nos vamos a entonir a la madre, ¿no? Pues mira, dentro del reglamento, aparte de que tenemos un reglamento en el que hay que seguir, pues obviamente estas reglas, nosotras, las administradoras de cada ciudad, en este caso Adri, Siden, Tijuana, pues tenemos que estar cuidando mucho, los comentarios negativos se borran. Digo, con una explicación, oye, ¿qué onda? Como que hay mucho detrás, no nada más de lo que ves ahí, ¿no? Si hay alguna queja, si hay cualquier cosa, pedimos que nos lo hagan directamente a nosotros, no se hace en público, no se trata de quemar a nadie, garantizándoles que Adri, si yo vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Sí, yo sé que a veces dicen, es que ¿por qué no me dejas poner? Quiero que la gente sepa que tal servicio estuvo muy mal, o esta persona hizo algo, pero es que imagínate que dejemos que las que expongan a alguien y estén todos ahí duro y dale duro y dale, entonces mejor nosotros, Nuria y yo, nos encargamos de tratar de arreglar la situación, ver qué se puede hacer, entonces tratamos de mantener siempre que sea muy positiva la página, que todos estén contentas, y darles también seguridad a todas las personas. Y bueno, precisamente este grupo es la plataforma para aquellas mujeres que deciden emprender y que ofrecen sus servicios, sus habilidades, sus productos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes, a lo largo de este año de estar viendo la comunidad tijuanesa, porque la mayoría son de Tijuana? Sí, y San Diego. Tijuana y San Diego. Tijuana y San Diego. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les han platicado a esas mujeres? ¿Qué les motiva a empezar su propia negociación? Bueno, al principio, la verdad, no sabíamos qué esperar. Nuria y yo estábamos nerviosas, yo también como que más o menos no entendía lo que era Lady Multitash, yo me aventé y yo dije, yo le entro, vamos a ver, se me hace un concepto muy padre. Pero de verdad nos impresionamos mucho y yo me impresioné de, o sea, cómo aquí en Tijuana hay muchas mujeres emprendedoras. De verdad que no me hubiera imaginado que mucha gente hace algo, que muchas mujeres tienen ganas de sobresalir, ganas de hacer algo por Tijuana, por ellas, entonces... Consumo local. El consumo local, más nosotros estamos aquí en frontera. Entonces hemos estado trabajando muy duro, Nuria y yo, para, por ejemplo, organizar eventos como los Lady Markets, donde la gente va, pone su producto y estamos apoyando a las mujeres de aquí en Tijuana y también al consumo local. Hay muchas historias muy padres de mujeres que empezaron con el grupo, que empezaron a vender desde su casa y a lo mejor te tiene un negocio o les ha ido muy, muy bien. Ahorita están muy de moda los colectivos aquí en Tijuana. Entonces ha salido del grupo muchas ladies que ya se juntaron y ya tienen su propio localito donde venden sus productos. Entonces es muy padre escuchar que detrás de nuestro trabajo que hacemos Nuria y yo por mantener la página bien, positivo, en que las mujeres vendan su producto y todo ha funcionado. Entonces es lo que vale la pena. Y también nos pasa, nos han comentado mucho, que hay gente que ha buscado qué hacer a través del Lady Markets. O sea, que vieron que a la gente que ya hacía algo le empezó a ir muy bien y entonces se empezaron a decir, ¿qué me puedo poner a vender? ¿No? Y entonces hay gente que está empezando su negocio porque ya sabe que hay mucho más exposure por medio de este grupo. Y nada más te quería comentar algo de lo que dijiste. O sea, no nada más es para las mujeres emprendedoras, en general es para las mujeres, porque hay muchas que no venden algo pero que compran, que les gusta comprar. Yo creo que ya caímos varias, ¿sí? Sí, ya traigo varias quejas de los esposos también, que la economía ya anda medio difícil. Pero también mucho, o sea, yo no vendo nada o lo que sea, pero todo el tiempo busco. También hay mucha gente que nos ha comentado que ya antes de irse a San Diego, buscan el Lady Mutitaz. O sea, si necesitan algo, antes la reacción era córrele a Target, córrele a Walmart, córrele a lo que sea, ahora la reacción es busca el Lady Mutitaz. Y ya, si no lo encuentran, eso dice Navidad, la verdad. O sea, muchos regalitos, fueron muchas ladies. No, y yo lo que hago es, antes de ir a comprar cualquier cosa, luego primero les pregunto. Y de ahí es que, de verdad es que este grupo está muy interesante porque todo lo encuentras. O sea, alguien hace algo, ¿ya sabes? Exacto. Entonces ya, por ejemplo, ahorita que les comparto que estoy por celebrar 11 años de mi consultorio. Ah, sí, sí. Dije, antes de yo ir a buscar lo que tradicionalmente busco, lo pongo ahí. Y entonces empiezan a emerger ideas de, claro, ¿por qué no se me había ocurrido regalar un frasco de exfoliante? No, también me propusieron espejos de la mano, encuentras tapadores y yo, ¡ay, exacto! Entonces es... Porque aparte, no sé si la gente lo sabe, pero hay un buscador ahí. Entonces tú puedes poner... Collares. Ajá. Están todos los posts de collares. No tienes que estar horas ahí, sino puedes buscar ideas con palabras claves, ¿no? Entonces también eso... Pero lo que me gusta es cómo realmente es unir la creatividad de diferentes personas y la aplicación, porque de repente pensamos que un producto sirve o que siempre que hay un aniversario y se come pastel, ¿no? Y de repente otras personas dicen, oye, mira, ¿podrías hacer esto? La forma de... Ponle los números. Exacto, ¿no? Que la galleta y todo. Ese tipo de cosas que me parecen muy, muy importantes. Y qué tanto es que las mujeres se ven motivadas, de las que ustedes les han conversado, les han platicado, se ven motivadas a hacer esto por la cuestión económica o por el buscar un desarrollo personal y profesional. Yo creo que más del buscar un desarrollo personal y profesional. O sea, si hay muchas que realmente buscan... Pues qué padre, ¿no? O sea, si ya traes para tus chicles o para... O sea, que te da algo. Pero yo creo que ahorita está muy de moda el empoderamiento de la mujer, ¿no? Es decir, oye, podemos. O sea, y por eso se llama Lady Multitaz, porque ya no es solo ser mamás o ser esto. O sea, ya vimos en un tiempo en el que ya podemos hacer varias cosas. Entonces la mujer se está animando. Precisamente por eso los invito a que nos vean aquí en Facebook, para que ustedes puedan ver que de verdad es que estamos haciendo varias cosas aquí. Sí. Y tenemos a nuestro invitado. ¿Cómo se llama nuestro invitado? Santiago, el invitado especial. Aquí tenemos a Santiago. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir tres meses. ¿Ya ven? Ya tres meses y él ya anda trabajando. Ya. Vamos a una breve pausa. Si quieres conocer a Santiago, ven a Facebook y ya volvemos. Me voltea tantito más la cámara porque no se ve Santiago. Ay, no importa. Ahí estamos conmigo. No, Roberta. Qué pena. Yo casi que lo andaba escondiendo. ¿Y el tú y dónde está? Por mi suegra. Ah. Oye, ya estaba agarrando todo así. ¿Qué es lo que me han escrito? Porque veo que sí han escrito varios, pero no se está como refrescando acá. Yo a mí me queda ya muy poco de poder. Y es que la señora se enfermó y yo no se lo puedo dejar, si está así, con antibiótico así. No, no, no. Pero aparte me lo traje porque es bien bueno, casi no lloran ni nada. Pero ¿qué tal lo repetí de qué fecha? No escuché. ¿No escucharon? Aparte, yo me di. Y después de ir, pues es parte de lo que haya movido. No se ponga a llorar. No, me salgo. Me salgo, pero no. Ay, lo que les dije es que se acerquen un poquitito más al micrófono. Ya sé, es que luego me lo hago. Sí, sí. Como en el mío. Sí, sí, no, nada más que se acerquen. Como a Nurel le encanta hablar, entonces yo a veces también sí volteo con ella. Como la Sosa que fui sola y dije, hija. Y cuando preguntan, ya nada más me estás volteando a ver cómo diciendo contesto. No habla. A ver, gracias, saludos de Guatemala. Y estamos ahorita en vivo. Sí. Sí, sí, sí. Ese es Facebook y ese es Instagram. Padre. Y viene ahorita que sigue como algún segmento o es todo. Ahorita regresamos y tenemos otro segmento. Hay algunos datos que platicar. Y luego otro pausa comercial y otro segmento y no puedo ver lo que pone. Ah, ya, ya. Lo compartí en el grupo. Entonces también los están viendo en el grupo de Facebook. ¿Y a qué hora sacas? ¿Lo pusiste? Ah, la acabo de poner. No sé si se ve. Si se vio la publicación o no. Si se ve compartida en grupos todavía no lo domino. Yo quiero tomar una foto, por favor, de... ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos puedes tomar una foto, por favor? Esas son multitas. Sí. Y el link es especial. Un poquito más para acá. Ahí está. Ahí salimos dos cuatro. Feliz, sin dos cuatro. Buscas placer Íntimamente con la venta No, ahora no es ese tipo de verdad Hay un menor de verdad en camino Lo bueno es que no entiende Porque siempre que traen niños me quedo así como ¿Por qué? ¿Se traen niños? No, se me han traído como dos Y el programa, cuando ha sido programa tema de sexo Y yo decía, vengo los niños y no No, yo estoy porque está muy Sabentita así, y porque era eso O sea, pues es que no, yo no soy de aquí Ni mi esposo, entonces no es como que Corre desde el azul Y bueno, estamos acá de regreso Y decíamos que Según el Banco Mundial Las mujeres emprendedoras cumplen una función Muy importante en el desarrollo económico Porque impulsan el crecimiento Y generan empleos en particular Para el 40% más pobre De la población, y bueno Esto es en términos económicos, pero también Está en la situación de El desarrollo personal Y es que aunque hay muchas actividades Que hacen entre los hijos La casa Este, la pareja De verdad es que queda todavía Esta parte de Hijo Tengo la capacidad Tengo talento Y quiero desarrollarlo Y también quiero ver crecer algo Sí Es lo que Lo que muchas dicen O sea, como decía Nuria Al principio que comenzamos esto De verdad Mis amigas me mandaban mensajes Oye, ¿qué puedo vender? ¿Qué crees que funcione? O en los lady markets Oye, ¿qué me gustaría poner una mesa? Pero dime qué Y yo, es que me tienes que decir Que quieras Dije, hay demasiadas cosas que puedes vender Hay mercado para todo Entonces lo padre Que pones cualquier cosa Y todo lo encuentras ahí O sea, ya no necesitas De las demás Y es que sabes que Como dijo Adri Al principio El día que íbamos a abrir Estábamos muy nerviosas Porque pensábamos Que aquí no íbamos a tener O sea, que Yo ya que venía de San Luis Y así que yo decía Es que allá es un éxito, ¿no? Y le decía Es que aquí todo el mundo se va A San Diego Y como que decíamos A ver cómo reacciona la gente Y fue al revés, ¿no? Como que más bien Ahora todo el mundo quiere comprar O sea, fue una respuesta Y eso ha hecho Que Tijuana sea de los grupos Más fuertes en México Porque de verdad La gente aquí ha respondido Padreísimo Y es que bueno También una situación interesante Que me parece importante Es cómo buscas Hacer la diferenciación Del producto o el servicio Que estás haciendo O sea, una particularidad De los productos de Lady Es que casi que Bueno, al menos a mí Llegan a la puerta En el caso de tu consultorio Entonces, bueno Como decías tú En otro momento Dices tú Oye, a ver Tengo un cumpleaños ¿Qué le regalo? En lo que piensas Vas a la tienda Lo buscas Y gastas más Y gastas más Claro, porque no nada más Agarras el regalo Sino todo lo que se te queda pegado Y ahora es así como de Hey, tengo un cumpleaños ¿Qué me recomiendan? Hay muchísima Hay una lluvia de ideas Y aparte El producto muy probablemente Lleguen, ¿no? Pero, a ver En este tema De iniciar un negocio Pues hay diferentes Dificultades Que llegamos a A enfrentar Desde lo que es El financiamiento El cómo usar La tecnología ¿No? El La falta de las redes sociales O sea, hay muchos O en otros momentos Era como Híjole, pues a lo mejor Sé hacer muy bien Que eso también lo he visto Recetas familiares ¿No? Y que no sé cómo llegar A las personas correctas Y eso es algo En lo que Lady Multitax También es una pieza clave Sí, o sea Es lo que te digo Porque no necesitas Ni tener un local Ni tener una empresa Ni tener Si tú tienes un talento Y dices Oye, a mí me queda muy rica La rosca de sushi Ay, pues voy a hacer Una rosca de sushi Y voy a ofrecer Para vender Y pum Como diría Javi Noble Y pum Entonces, de verdad Así está pasando Me ha hablado gente Ahorita para Lady Market Que me dicen Oye, yo no tengo un local No tengo nada Pero hago esto en mi casa ¿Me puedo poner? Pues claro que te puedes poner O sea Y como comentas Ahora sí que hay De todo para todo Desde negocios muy chiquitos Emprendimientos muy recientes Hasta negocios grandes Y emprendimientos grandes Y ahora sí que Lo que cada quien Le acomode A sus necesidades En este año Que tienen ustedes Este, con Con estas chicas Díganme ¿Cuál sería De lo que ustedes Han observado Puntos importantes O secretos Que las hayan llevado A que Sus productos Y su propia propuesta Vayan creciendo? ¿Qué son las cosas Que hacen Las Lady Multitash Exitosas? O sea, dices De la gente Que vende O al grupo Ok Sí, sí O sea Con lo que ustedes Han visto A estas personas Que a lo mejor O sea Es que hay muchas Que, perdón Hay muchas Que empiezan algo Pero también Es las ganas De poner un producto Servicio A las Lady Entonces Eso también es Cuando quieres emprender algo Empiezas con toda la actitud Entonces Esa actitud Es de que si tú Vendes algo Entregues Puntual Que sea un producto De calidad Y eso es lo que tratamos En el grupo Que lo que se venda Sea de calidad Y que todos Estén contentas Entonces yo creo que también Eso Tiene mucho que ver Para que tenga mucho éxito Y es que sabes Que es lo que te digo Se maneja mucha buena onda Y no No toda la gente Nada más vende Mucha gente recomienda Entonces Por ejemplo Si Adri Compro algo Y le encantó Sube un post Oigan Esto está buenísimo Entonces yo veo Y digo Ay mira que padre Yo también quiero Y entonces Quiero, quiero, quiero Ni siquiera Muchas veces la vendedora Si la vendedora Queda bien Entonces Y la clienta Queda contenta Muchas están recomendando Mucho Y de ahí sale otro Buen trancaso De clientela nueva Que eso es algo Muy importante ¿No? Este Nosotros Podemos invertir mucho En publicidad Pero la realidad Es que si tu producto O tu servicio No es de la calidad Y no queda un cliente satisfecho Un cliente insatisfecho Puede De hecho Si hay estadísticas Que hablan acerca de Que una persona Insatisfecha Una mala recomendación Te afecta Y te hace perder Más del triple De lo que puede ganarte Una persona satisfecha Porque lamentablemente Quienes estamos O recibimos Lo que pagamos Pues no necesariamente Recomendamos Dices Bueno pues Estuvo bien Y ya Pero quienes Quedamos inconformes Si generamos Una Y por eso cuidamos mucho Que esa negatividad Porque a lo mejor A mi me tocó La mala suerte ¿Me entiendes? Lo que si hacemos Es que si recibimos Una queja De la misma persona Más de tres veces Ahí ya decimos Aquí hay algo ya Y ahí desgraciadamente Tenemos que sacar A la persona del grupo Porque también Porque también nosotros Tenemos que cuidar Que toda la calidad Que se maneja En el grupo Y la formalidad Pues vaya O sea Que esté alta Entonces También Adres En el estar haciendo Multitask Hay muchas cosas A nuestro alrededor Nos podemos sentir Muy presionados Pero también Es importante Poner atención En cómo atendemos A los clientes Si porque si Hay veces De que a lo mejor Un producto O algo no estaba Muy bueno Pero tú ves que La que te vendió Tenía todas las ganas Y está ahí atenta De qué te pareció Dame algún consejo O qué se puede mejorar Entonces eso hace Que digas Bueno le voy a volver A comprar Porque tiene las ganas No alguien que a veces Te entrega algo Y la actitud Puede matar Todo Por más que bueno Que esté Eso también Tiene mucho que ver Y hay muchos Dicen Cuando recomiendan Muchas ponen De que recomiendo A tal persona Súper amable Me entrego esto A tiempo Y ya Empiezan a poner todo Y eso también hace Que tú vendas más Que la gente Quiera volver a pedirte A ti Recomiendan más Que el producto O sea sí el producto Pero la persona Me entiende Súper buen servicio Súper o sea Y así somos las mujeres Somos muchos Es más que nos encanta Que nos traigan A nuestras casas El producto Cuando todavía Nos consienten De que Ah yo doy a domicilio Ah bueno Entonces ya con eso También te la ganas Que es lo que te traen Las cosas aquí Y a mí voy a ir a mi casa Y ya no tienen Ni que salir Y más que nosotros A veces con los bebés Que hijo La que el portabé Que la carriola Y te bajas Es más fácil Es más fácil Que te lo lleven Y quedas Más que satisfecha Y que muchas veces Eso compensa Este El pagar un poquito más Porque el tiempo Ahorita que está Haciendo mucho frío Sácalos Súbelos Mételos Bájalos ¿No? Exacto Que se enfermen Y demás Y si me va a costar 5, 10 o 15 pesos más Pues como que con gusto Lo llegas a pagar ¿No? ¿Cuáles son los productos Que más Observan ustedes Que se venden Entre las mujeres? Que bueno Todas esas son Joyería Comida Yo compro más comida Adri y yo Vamos por la comida Sí la verdad Comida se vende mucho Joyería Ropa ¿Qué más se vende? ¿Y sabes qué se vende mucho? Tipo aceites esenciales Todos los productos No sé si puedo decir marcas Pero No pero Mucho de que la cremita El aceitito El Cosas así también Pero yo diría Que lo que más Vos Pero más Pero más que todo Cosmético O sea no No necesariamente De comida orgánica Sino cosmético O sea es De todo Yo lo que Sí creo que comida Es lo que más se vende Los pasteles Las botanas Para dar en fiestas Para dar en la cundina Para dar O sea siento que de ahí Muchas se han salvado De varios De varios Este Bomberazos De última hora De que Ocupo una rosca de sushi Ajá Todo eso mucho Ocupo un pastel Para pasar mañana Unos cupcakes Para el salón de mi hijo Y todo el mundo ahí está Entonces siento que La comida es lo que más se vende Y después de ahí joyería Joyería Yo veo muchos postes Tengo una cena Este Quien me sirve O sea desde quien me sirve O quien recoge O quien me Como dijo Adri La rosca de sushi O sea eso muchísimo Hay de todo Pero yo creo que sí De hecho cuando Cuando hacemos convocatorias Para Lady Market Lo que más nos mandan Es joyería Hay muchas que venden joyería En las páginas Y rompan Boutique Pero más nos mandan Joyería Accesorios Accesorios Bueno Y creo que también Hay un boom En esta situación Donde a pesar de que Sean accesorios Está mucho La tendencia De lo hecho a mano De lo personalizado O sea ya no nos lleva Tanto que Yo creo que esto ha existido Desde que yo tengo memoria Ya sabes De cuando se iban Y compraban Los accesorios por docena En Los Ángeles Y luego venían Y te los vendían Eso ha existido Desde toda la vida O las bolsas O las blusas Pero hoy Noto más Que está mucho Esta tendencia De lo que Hagan las personas Y sobre todo Si le pones mi nombre Le pones mis iniciales ¿No? A mí que me encanta Eso Sí Hay muchos que venden Que el collar Con tu nombre La inicial O por ejemplo Ahorita que yo estoy Con el bebé Que si la almohadita Con su nombre Que la cobija Y el nombre Todo personalizado Que los letreros Para los baby showers Que las etiquetas Con su nombre Eso está como Muy a la moda Todo va a ser Hasta también La pashmina Con tus iniciales Ah esa no la he visto Pero ya lo hubiera comprado Pero no la he visto Porque es que Aparte déjenme decirle Que este Si es como De mis visitas diarias El grupo Y hay mucho Pero mucha Propuesta O sea Es definitivamente Mucho movimiento Entre las mujeres De Tijuana Y San Diego Nos están preguntando Desde San Diego Cómo pueden formar Parte del grupo Vamos a una breve pausa Y les vamos a dar Más información De cómo participar En Lady Multitas Y cómo emprender Animarte a emprender En breve Ya volvemos Pero el bebé es tuyo Sí Ah porque te vi llegar A ti con él Ah porque Lo cambió Y dijo Ayúdame Entonces yo Se lo pasé En lo que yo Como que orden Pone a la carriola Y como le dije A ver si quiere comer Y en eso No se lo hicieron Pásele Tiene ocho meses Y ya estaba aquí Como desesperado Agarrando el micrófono O no Esto me lo traigo No y luego Lo malo es que Están súper sucias Los micrófonos A ver Priscila Hola Priscila No Es que está como Medio extraño Como que no se actualiza Acá por Instagram Hijo de saludos A varios A todos Como mandamos Ya la convocatoria El lunes Ya solo queda Para que nos Preguntes Del marketing Para anunciarlo Se prendió No se dijo No es la de la cabina De ellos Van a estar haciendo Ahorita Ya estamos trabajando Pues ahorita Estamos de que La gente que quiera Participar En nuestro Lady Market Nos mande un correo Entonces Y ahí Ya les mandamos La información Cuánto cuesta Y para cuándo Es el 24 y 25 de abril En el campestre Entonces lo que más Queremos anunciar Si alguien que quiere Vique preguntó Cómo puede Entrar Pues también Que nos manden Un correo Y para meter Green Pues que manden Sobre De dónde De dónde De dónde De la Exacto De la Pero para atrás También Ah 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 Hola Vane Te vamos a abandonar ¿Qué es lo que más No? Sí Acá es Facebook Y acá es Periscope No Acá es Facebook Y acá es Instagram Bueno Pusimos Periscope Y ahorita Y ahorita ¿Qué está saliendo? Todo lo que está No Pero ahorita Que no estamos en vivo Todo Todo O sea Eso está en Facebook Ahorita Ahorita Están escuchando esto Hay muchas personas Todo Todo Y En fin Estamos en Facebook Precisamente Por eso te invitamos A que nos busques En todas las redes sociales En todas En todas En todas Estamos como Sexo con Roberta Pero por supuesto También estamos en Facebook Como íntimamente Con Roberta Que es el nombre De nuestro programa Para que Puedas conocer a Santiago Quien está Aquí con nosotros Quien acaba de comer Y Por supuesto A Adriana Y a Nuria Y bueno Este Pues ya hemos hablado Un poquito más Acerca de Qué es lo que se vende A ver Ustedes Si Yo estuviera Si yo estoy escuchando El programa Y digo yo Bueno O sea Realmente sí Quiero Buscar Quiero emprender algo Quiero ocupar mi tiempo Quiero tener un proyecto ¿Cómo me sugieren Que debería yo empezar? Pues primero Teniendo claro Qué es lo que quieres hacer Qué es lo que Qué habilidad Desarrollas Si tú tienes alguna habilidad Qué es lo que te gusta hacer Si no tienes ninguna habilidad Pues bueno Es Qué producto te gustaría vender Qué te llama la atención Qué puedes recomendar Y de ahí Ya Poner como que Todo Todo sobre la mesa Ver las opciones Y tener las ganas De emprender algo De no quedarte Con las ganas Aventarte Si funciona muy bien Y si no lo intentaste Que es lo importante Me parece interesante Eso que dices tú Bueno Si tienes una habilidad Si tienes algún talento Si tienes alguna buena receta De casa Pues bueno Eso es La posibilidad De tu producto De tu servicio De tu servicio Pero si aún no encuentras esto Pues entonces Hay productos Que puedes estar Comprando Y distribuyendo Y que pueden ser También una buena oportunidad ¿No? Sí Pues a lo mejor Te gusta Tal estilo de ropa Y dices Bueno Buscas alguna Marca mexicana O empiezas a ver Y ya Si te gusta eso Pues empiezas a vender ¿Qué tanto es que Este Digo yo recuerdo que antes A mí siempre me gustan Los productos mexicanos Las bolsas Las bolsas Pero eran súper complicadas Y tienes que ir Ya sabes Este Chiapas y Oaxaca Pero creo que el año pasado Se dio como un súper Mega boom De todo lo que tiene que ver Con los bordados Mexicanos Sí Hay muchas más marcas Y todo ¿no? Bueno ahora Desde que empezamos Lady Yo también he estado Como conociendo Diferentes marcas Próximamente tenemos Nuestro Lady Market Entonces ya empezamos Convocatoria Y hemos estado recibiendo Muchos correos Y lo que me sorprende Es que hay muchas marcas Mexicanas ¿Qué es un Lady Market? Lady Market es como Es un bazar Es un bazar Donde la gente va Pone su stand Y vende su servicio O su producto Porque no nada más Tienes que igual Vender algo físicamente Igual nada más Tienes un servicio Y quieres darlo A conocer Y por ahí me llegó El chisme De que el primer Lady Market Que también sucedió En DF ¿No? Algo así Digo El chisme Y por eso Se los pregunto Según yo sabía Que también había habido En DF Y luego vino La convocatoria Del de Tijuana Y que en el de Tijuana En medio día De los dos días Habíamos O sea Había logrado La entrada De más personas De las que fueron En DF ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Lady Multitax Tijuana Tiene esta capacidad De convocatoria Y de respuesta Se me hace Todas las ladies De todas las ladies De todos los ciudades Y todas De que onda Con Tijuana O sea De que Pero pues también Era como que El primer Lady Market La gente estaba A la expectativa ¿Qué es esto? ¿Qué va a haber? Varios productos Que estaban en la página Los querían conocer En persona Entonces Aquí en Tijuana Tijuana es de las plazas Más este Donde la gente participa Recomienda Y de las que hacemos Más chorcha No Y que siga Con esa expectativa Ahora que viene el tercero Que no crean Que todos Son iguales O sea De hecho A este vienen Muchas marcas Y productos nuevos Que no han estado Que apenas entraron Al grupo Porque tenemos gente Entrando todo el tiempo Ahorita tenemos Más de nueve mil solicitudes Todo el tiempo Estamos metiendo Gente nueva Entonces Para este market Vamos a tener Igual muchos stands Como alrededor De noventa Cien Y de los cuales Por lo menos la mitad Yo creo que van a ser Productos nuevos Que tienen que ir a ver Todo lo nuevo Que está Entrando Entonces Esa expectativa Tiene que seguir Porque siempre Es en lugares diferentes Con cosas diferentes Estamos viendo también Que podemos meter Aparte de Que no sea solamente Un market Sino también Tener algún área De meter Alguna conferencia Algún taller Para niños Para niños Que es lo que queremos Para este Lady Market Tener un espacio Para los niños Que vayas con tu hijo Y que también ahí Puedan hacer cosas Y que también vayas a comprar Oye Si yo quiero participar De este market ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser Primero miembro De Lady Multitask O hay otra forma En la que pueda Proponer Mi producto Mi servicio No es necesario Que sean Miembros del grupo Sabemos que Sabemos que todavía Nos falta mucha gente Por agregar Entonces O sea Si por algo No te hemos agregado Como comenté Tenemos más de 9000 solicitudes Es muy difícil Vamos poco a poco Para darle su espacio A cada quien Y quieren entrar O sea Estés o no en el grupo Mándenos un correo A Tijuana Arroba Lady Multitask Mándanos tu producto Las fotos de los productos Lo que quieres vender Y te vamos a mandar Toda la información Para que no te quedes En tu lugar ¿Y cuándo va a ser Este próximo Tercer 24 25 de abril En el campestre 24 25 de abril Desde las 10 de la mañana A 8 de la noche Entonces No hay excusa De que trabajo No puedo Tienes todo el día Y son dos días para ir Y son los mismos estantes Y entonces Si yo quiero comprar Es entrada libre Entrada libre Entonces bueno Si tú quieres conocer Todos estos productos Si quieres también Tomarla No me refiero a copiarle A las otras personas Pero que también Te des cuenta De cómo son Estas otras historias De éxito Cómo fueron iniciando Y que creo que Esta es la fortaleza Que ya había comentado Nuria Es cuando Cuando ves que otras personas Otras mujeres También lo están logrando Pues claro que también Esto te da la idea De cómo empezar a hacerlo Y cómo motivarte Te motivas A hacerlo ¿No? Claro De hecho Tengo una amiga Que inició su Bueno lo que Lo que hace ahorita Su servicio A raíz de su hija Ella empezó a decorar todo Para la fiesta de su hija Y dijo Ay pues esto lo puedo rentar Y puedo seguirle Y lleva ya así Casi un año Con este Con este proyecto Entonces está padre Que empiezas con Alguna cosita Y dices Ay yo soy buena para esto Me quedó muy padre esto Bueno Ahora lo voy a ofrecer Y que de verdad Hay muchísimas habilidades Que no las consideramos Que pudiéramos Capitalizarlas Porque a lo mejor Ya estamos acostumbrados Es como Siempre me ha tocado Ser la que decora Las fiestas de toda mi casa De toda mi familia Es la que yo Yo decoro Y ya lo veo como un hecho Pero de verdad Es que hay otras personas Que no tienen esa habilidad Y que con todo el gusto Se sentirían Felices Relajadas Contentas De pagar por ese servicio Y si tú lo disfrutas Pues bueno Es una muy buena oportunidad De hacer un interesante intercambio Claro Que a veces yo Por ejemplo A mí sí me gusta el decorar Y poner una mesa bonita Entonces me voy comprando Poco a poco Ay ocupo tal florero Ocupo esta base Entonces Te irás a hacer a tu mobiliario Y ya puedes hasta rentarlo Y ofrecer ese servicio Entonces bueno Actitud El identificar Cuáles son tus habilidades O tu producto Que pudiera ser Desde Desde el nivel personal Hasta el encontrar Cómo comercializar algo Y el ser cumplido Y creo que Pues este Responsable y honesto Es lo que ofreces Esos serían Los elementos importantes Que ustedes Como coordinadoras De este grupo De ya más de un año De existir Y con mucho éxito Aquí en la ciudad Nos recomienda Alguna otra Recomendación final Que quieran hacerle Para quienes nos están Escuchando Que se animen A empezar A emprender Como ladies multitas Pues que no tengan miedo Empiecen Si alguien quiere Pertenecer A este grupo Mándenos un correo Les repito Tijuana Arroba Ladymultitas Punto com Pueden seguir La página En facebook Ladymultitas Que es la fanpage Tenemos Instagram Que es lo mismo Ladymultitas Y twitter Y ahí van a ver También todo lo que Estamos haciendo En toda la república Todos los ladymarkets Tenemos ahorita Empezamos una campaña Entonces De la mujer Entonces está muy padre Todo lo que Estamos haciendo Para todas Una campaña De la mujer ¿En qué tema? Del empoderamiento De la mujer Apenas hoy subimos Un video Y lo pueden ver Las invito a que vayan A la fanpage De Lady Multitas Y subimos un video Que es lo que es Ser Multitas Y que creo que Hoy por hoy Todas las mujeres Estamos formando Parte de esta Nueva generación Desde Teniendo o no Teniendo hijos Teniendo o no Teniendo pareja De verdad es que Estamos formando Diferentes Estamos en diferentes Roles de nuestra vida Y tenemos la gran Posibilidad De encontrar Cómo capitalizar Todas estas habilidades Y posibilidades Muchísimas gracias Adriana Muchísimas gracias Miriam Muchas gracias Santiago Por estar aquí con nosotros Qué pena Me la pasé Me diciendo el niño Eso va a ser Multitas Efectivamente Entonces Una vez más ¿Dónde las pueden encontrar? Lady Multitas Es la fanpage De Facebook Y mándenos un correo A tijuana Arroba Lady Multitas Punto com Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por haber tomado El reto De iniciar este grupo Y de todos estos Eventos Que han estado Generando para que cada vez Sean más las mujeres Que se unan Y que disfrutemos De estos maravillosos servicios Claro Porque yo no vendo nada Pero cómo compro Hoy vamos al consumo local Eso Muchas gracias A quienes nos acompañaron Desde Facebook Desde Instagram A Walter en cabina Y a ti que nos acompañaste En el 1470 de la M Mañana regresamos Con otro tema Aquí en Íntimamente Con Roberta Y mañana estaremos Platicando contigo Te invitamos Te invitamos a que nos sigas En las redes sociales Para que vayas respondiendo A nuestra pregunta Que es ¿Cómo saber si se avecina Un matrimonio Sin sexo? Hasta mañana Bye Instagram Bye 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 Instagram Bye Facebook Bye Instagram Y bye radio Ya me tengo que portar Bye bye